La Guardia Civil, en el marco de la Operación Militar de la Unión Europea en República Centroafricana, para apoyar a la Misión Internacional de Apoyo a Centroáfrica, está llevando a cabo en la República Centroafricana patrullas de refuerzo de seguridad ciudadana, inicialmente de carácter preventivo, pero con capacidad de reacción ante la perpetración de actos y de participar en operaciones policiales especiales tipo SWAT. Un total de 25 guardias civiles colaboran con autoridades y fuerzas de seguridad locales de Bangui, República Centroafricana y otras fuerzas internacionales para conseguir el establecimiento de un entorno seguro en la zona. Asimismo, garantizan la seguridad de las personas que desde hace años sufren la vulneración sistemática de sus derechos humanos, en una tierra asolada por la guerra y por la violencia étnica y religiosa, que van a ser garantes de su seguridad, pero también portadores de esperanza, porque deben ser el origen del cambio que generaciones de centroafricanos llevan esperando. Los agentes de la Guardia Civil se distribuyen en una sección de intervención especial, SWAT, en la que se integran miembros del Grupo de Acción Rápida del Cuerpo, GAR, un equipo de inteligencia del Instituto Armado y otro de investigación criminal. Además, se encuentran oficial en la célula de planeamiento del Cuartel General en Bangui. Para llevar a cabo esta misión, los agentes pertenecientes al Grupo de Acción Rápida desplegados actualmente en la República Centroafricana han realizado una fase de entrenamiento en las instalaciones del Centro de Adiestramientos Especiales en Logroño. Para ello, han recibido una preparación especial con nuevas capacidades como son inmersión lingüística en francés, lengua oficial del país, fundamental para los cometidos de patrullaje, comunicaciones vía satélite ante situaciones de crisis, policía judicial en escenarios de conflicto con el fin de engrasar la conexión con el sistema judicial y técnicas de evacuación y primera intervención sanitaria ante una intervención armada. Por otro lado, los equipos de inteligencia y de investigación criminal de la Guardia Civil contribuyen a estos cometidos con especialistas en estas áreas de análisis de la información y esclarecimiento de hechos delictivos de gravedad, especialmente de aquellos que constituyen el día a día en este país africano, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados de población, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual contra mujeres y niños, reclutamiento y utilización de niños y ataques en general contra la población civil y sus derechos más elementales. La misión EUFOR RCA pretende contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional en general y los de Naciones Unidas en particular en apoyo a la resolución de la crisis de la República Centroafricana. De esta manera se pretende prevenir la delincuencia y participar en operaciones especiales con el fin de garantizar la seguridad en este país. La misión EUFOR RCA La misión EUFOR RCA La misión EUFOR RCA La misión EUFOR RCA